Gente, dicen que ya estamos viejos, yo creo que están bien, están bien Me voy a aventar al mar, voy a tratar de alcanzar, tal vez mi último barco Total, ¿qué puede pasar si al cabo yo sé nadar? Y el mar para mí es un charco Me voy a aventar al mar, confieso, voy a llevar esos ojos como faro Con pasión yo nadaré, y a su playa llegaré Antes que un maldito paro Tal vez encuentre un mal viento, que me forme tempestades Más para este sentimiento, no hay tormento, ni hay edades Me voy a aventar al mar, tal vez tenga que pelear Con algunos tiburones Total, ¿qué puede pasar si para poder pescar traigo red y pantalones? Tal vez, tal vez encuentre un mal viento, que me forme tempestades Más para este sentimiento, no hay tormento, ni hay edades Me voy a aventar al mar, tal vez me voy, me voy a aventar ¿Qué pasa si al cabo yo sé nadar?